Hola, hola, bienvenido a Astrocentro. El día de hoy traigo para ti la predicción de Leo. Mi querido Leo, nacido del 23 de julio al 22 de agosto, quédate conmigo, vamos a ver cómo te va a ir en este nuevo ciclo. Recuerda que para esta predicción anual tienes que tomar tu fecha de nacimiento y a partir de esa fecha de nacimiento vamos a contar cada mes. Así que vamos a comenzar, querido Leo, nacido del 23 de julio al 22 de agosto y vamos a comenzar con la carta número 1. La carta número 1 que tengo para ti, mi querido Leo, es la carta de la naturaleza. En este mes número 1, mi querido Leo, vas a tener la oportunidad de administrar muy bien lo que tiene que ver con el dinero. Querido Leo, la carta de la naturaleza hará que de pronto en este primer mes sientas la necesidad de hacer muchos cambios, de gastar dinero, de repente de irte de compras, aunque tengas por ahí algunas deudas pendientes. Leo, es muy importante que en el primer mes ahorres. Administrate lo más que sea posible. Querido Leo, recuerda que ahorita es importante que cobras todos tus gastos. Lo demás, pues bueno, al final de cuentas pasará. Este primer mes, mi querido Leo, va a ser muy importante porque como nos indican los ángeles, la carta de la naturaleza nos indica que vas a tener un tiempo para pensar, reflexionar y estar contigo mismo. Administra muy bien tus recursos, tu tiempo y trata de descansar para que así puedas tener el primer mes como un comienzo exitoso. Pasamos al segundo mes, mi querido Leo, y tengo para ti la carta del crecimiento espiritual. En el segundo mes vas a tener la oportunidad de charlar con un ser muy querido y te vas a dar cuenta de lo mucho que te admiran. A veces, mi querido Leo, dudas mucho de ti y de tus cualidades. Esta carta del crecimiento espiritual nos indica que por lo menos en el segundo mes dos personas van a acercarse a ti y te van a hacer ver lo especial que eres. Así que, mi querido Leo, en tu segundo mes yo te sugiero que hagas caridad. De pronto, si necesitas apoyar a alguien o si alguien necesita un poco de ayuda, hazlo. Apoya y vas a ver que el mismo universo te va a regresar eso y en cosas muy bonitas y en muchas bendiciones. Hacia el mes número tres, mi querido Leo, los ángeles mandan para ti la carta del poder. En el mes número tres, mi querido Leo, viene para ti una propuesta laboral. Una propuesta laboral o una propuesta que involucra ganancias o dinero extra. Tienes que analizarlo muy bien, querido Leo. Estos cambios van a ser muy buenos para ti. Sin embargo, necesitas tomarlos con tiempo. Así como te llega esta propuesta o esta situación de negocio, yo te sugiero que lo pienses. No lo decidas de inmediato. Tómate un par de semanas para pensarlo y vas a ver que va a valer la pena. Con el mes número cuatro, querido Leo, llega para ti la carta de la meditación. En el mes número cuatro, tendrás la oportunidad de reflexionar acerca del amor y de las cosas que hoy por hoy tienes en tu vida. ¿Realmente eres feliz, mi querido Leo? ¿Realmente estás con la persona que quieres? ¿O realmente tú necesitas hacer cambios a nivel emocional, pero quizás para valorarte más a ti? Querido Leo, el mes número cuatro va a ser bastante importante para que puedas definir con quién mereces estar y con quién necesitas estar. No te presiones. En el mes número cuatro, lo importante es que tu principal prioridad seas tú. Pasamos al mes número cinco, querido Leo, y tenemos para ti la carta de los niños. En el mes número cinco se va a presentar la oportunidad de un festejo o una reunión familiar muy importante. Vas a tener ese chance de platicar con personas o familiares que hace tiempo no veías. Acude a cualquier evento al que te inviten. En el mes número cinco, querido Leo, esto te va a ayudar a que renueves tu energía. Así que es muy importante, mi querido Leo, que le eches muchas ganas. Acude a fiestas familiares, a fiestas de amigos, a cualquier lugar donde te inviten. Eso va a ayudar a que se renueve todo tu corazón, tu mente y toda tu energía. Continuamos en el mes número seis y vamos para ti, querido Leo. Los ángeles mandan la carta de la intención. A través de la carta de la intención te comento que va a venir una persona que te va a proponer nuevas cosas. Ya sea un proyecto de un negocio, la compra de algún terreno. Una persona que va a llegar con muchas intenciones de lavarte el coco, mi querido Leo. Ten mucho cuidado. En ese mes número seis, cualquier persona que se acerque a ti con promesas maravillosas probablemente miente. Así que tienes que tener mucho cuidado. No te fíes de nadie. El mes número seis es muy importante para que te detengas de tomar decisiones. Ve con calma, querido Leo, porque solamente así podrás salir adelante y te podrás evitar una gran decepción. Pasamos al mes número siete y en el mes número siete tengo para ti la carta de la serenidad. La carta de la serenidad me indica que en el mes número siete viene un pleito familiar muy importante. Requieres de paciencia y tolerancia. Leo, tienes que tener mucho cuidado porque dos parientes tuyos o dos personas muy queridas van a tener un pleito muy grande. Y tú tienes que mantenerte estoico. Evita hacer comentarios alrededor de todo esto para que así las cosas en tu camino no se vean manchadas. Por alguna decisión o alguna opinión. En el mes número ocho volverán un par de dudas con respecto al amor. Leo, debes de ser cuidadoso. Recuerda que antes que amar a otra persona tienes que amarte a ti mismo. No puedes permitirte ser ni pisoteado ni que te den menos de lo que tú das. Así que mi querido Leo, en el mes número ocho va a ser un mes espectacular para que puedas valorarte. Hazte un cambio de imagen, sal con nuevas amistades, haz cosas nuevas. Haz una renovación para que tu energía vuelva a brillar mi querido Leo. Estamos a punto de acabar y llegamos al mes número nueve. Y en el mes número nueve tenemos la carta de la celebración. Se va a presentar un evento muy importante mi querido Leo. Acude también a este evento. Alguien te va a invitar, alguien te va a sacar esta invitación para que te acerques, para que vayas, para que celebres. Viene tiempo de regocijo mi querido Leo. Una persona te va a ser parte de una celebración muy importante en su vida. Así que te sugiero que vayas, que acudas, que te permitas dejarte querer, dejarte apapachar y ser parte importante de nuevos ciclos de amistades o de nuevos ciclos familiares mi querido Leo. Asimismo la carta de la celebración nos indica que te viene una propuesta muy buena que tiene que ver con una situación monetaria que te va a ayudar a salir de tus pendientes. Viene con nosotros la carta de la abundancia hacia el mes número diez. Querido Leo, en el mes número diez, como bien nos decía la carta anterior, te vas a encontrar muy bien. A nivel financiero, a nivel económico, a nivel personal, vienen cosas muy buenas para ti. En el mes número diez, el dinero te va a alcanzar para cubrir absolutamente todos los gastos que tengas. Así que mi querido Leo, puedes estar tranquilo. También en el mes número diez, vas a tener a mucha gente de tu lado. Mucha gente se va a acercar a ti, algunos para pedir ayuda, algunos para visitarte, para estar contigo. Aprovecha todo este cariño que va a llegar para ti en el mes número diez, mi querido Leo, porque va a valer la pena. Nos encaminamos hacia el final y tenemos aquí la carta de la manifestación para el mes número once. Leo, en el mes número once, vas a recibir noticias importantes sobre un familiar lejano. Y esto podría traer un poco de temores, de angustias o de ansiedad. Recuerda que si la familia necesita apoyo, pues quizás se lo puedes dar en alguna medida, pero no te presiones. Ese problema familiar que se va a presentar en el mes número once, se va a resolver en menos de dos semanas. Así que hay que tener paciencia, mi querido Leo, y sobre todo mucha fe. Ahora sí llegamos al mes número doce, y en el mes número doce tenemos la carta de las bendiciones. Vas a finalizar este ciclo muy bien. Bien, querido Leo, sin problemas de dinero, con una cuestión laboral estable o de ingresos estables, te vas a sentir bien, las amistades van a estar ahí, y sobre todo los temas del corazón van a estar equilibrados para ti. Hoy por hoy no te preocupes por sufrir, por llorar, por tomar decisiones con tu alma. Deja que la vida fluya, no te martirices. Deja de sentir que todo lo que está a tu alrededor te lastima. Vas a llegar a tu mes número doce para cambiar a un año nuevo que te va a hacer muy feliz. Querido Leo, ten paciencia, ten calma y ten serenidad. Este nuevo ciclo te va a traer cambios muy fuertes, muy importantes, para que tu carácter se fortalezca y para que tu alma se libere. Muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado esta predicción anual para ti, mi querido Leo. Y nos vemos próximamente aquí, a través de Astrocentro. 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 ¡Gracias!